La verdad que me moría de las ganas Quiero encontrarte conectado y decirte lo que a diario he deseado en mi cama Puedo parecerte loco o algo en perro, pero en el chat podemos conocernos Entablar una conversación ardiente y si algún día tienes ganas con una videollamada Yo podía desnudarte No lo dudo que también arden tus ansias Si quieres conocerme nada pierdes, todo ganas Yo puedo realizarte tus más locas fantasías Decirte al oír mil cosas atrevidas Contarte letra a letra La historia más perversa que jamás se haya escrito en tu piel Yo puedo acariciarte de una forma tan precisa Que pidas que no pan Y que le tome a prisa Jugar como este herido Debajo de tu ombligo Hasta derretir tu cuerpo Como dulce miel Recuéstate en la cama Y sigue conectada Tan solo dale un clic Para que aceptes Mi videollamada No lo dudo que también arden tus ansias Si quieres conocerme nada pierdes, todo ganas Yo puedo realizarte tus más locas fantasías Decirte al oír mil cosas atrevidas Contarte letra a letra La historia más perversa que jamás se haya escrito en tu piel Puedo acariciarte de una forma tan precisa Que pidas que no pan Y que le tome a prisa Jugar como este herido Debajo de tu ombligo Hasta derretir tu cuerpo Como dulce miel Recuéstate en la cama Y sigue conectada Tan solo dale un clic Para que aceptes Mi videollamada No me digas que te he pumps ¿No va a prisa? La historia más perversa que jamás Tan solo dale un clic Ygow irá Todos 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 Gracias.